Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Chema Frausto y ahora no voy a poner mi cámara, es un tutorial rápido pero bastante bueno en el cual como estás viendo en pantalla vamos a hacer este tipo de videos que suelen utilizarse para subir tu música a YouTube con algunos visuales vamos a hacerlo con un plugin llamado Z-Game Editor Visualizer el cual pues es de Filestudio también si quieren les voy a dejar pues la plantilla de este mismo visual, lo voy a dejar en descripción y bueno vamos a ver como hacerlo desde cero muy bien entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar un visualizador en el canal 1 de la mesa de mezcla lo que vamos a hacer está aquí nada más, lo seleccionamos y pues bueno así viene por default, aquí será donde se va a visualizar nuestro video y aquí va a ser donde vamos a tener nuestras cosas antes que nada te quiero recomendar que puedes utilizar fotos, videos de fondo, etc, etc si no tienes fotos ni videos de fondo te recomiendo que hagas esto mira simplemente yo me meto a esta página Pixabay la cual son de uso libre si te fijas aquí nada más nos vamos a la sección de videos o si quieres utilizar fotos y bueno ya le damos para abajo y aquí los tenemos, los podemos descargar incluso buscar no sé como por ejemplo un tag naturaleza, damos entrar y nos van a aparecer videos de naturaleza, en este caso yo ya los tengo y cuando los tengas nos vamos a ir a donde dice añadir contenido que es esto para añadir las fotos, aquí está, añadir fotos o imágenes y añadir videos lo único que vamos a hacer es esto, le damos clic aquí yo las tengo guardadas en escritorio, si te fijas yo guardé estas cuatro videos los voy a exportar y ya están aquí quiero mostrar una imagen que a lo mejor es mi logotipo o una imagen de fondo la puedo poner, en este caso voy a poner mi logotipo vamos a buscarlo y lo tengo precisamente aquí y tenemos el logo, aquí ya está nos vamos donde dice main que es la sección principal y para las personas que utilizan Photoshop esto es muy, se puede decir muy familiar porque maneja sobre capas, si te fijas aquí viene la capa A la podemos incluso hasta hacer que no aparezca y agregamos más capas aquí, mira si te fijas entonces si las queremos eliminar nada más le damos aquí y buscamos eliminar donde viene delete layer, aquí está le damos que sí y así sucesivamente si no te gusta entonces vamos a empezar con lo primero vamos a insertar el video que nosotros queremos en este caso le damos clic aquí y donde dice imagen effects le vamos a dar en imagen va a aparecer esto, no te preocupes y donde dice imagen source le damos aquí y buscamos el que nosotros queremos por ejemplo ya me aparece ese me aparece este otro este que fue el que utilicé este vamos a utilizar este, no? entonces ya tenemos la base fundamental de esto podemos jugar con sus respectivos parámetros por ejemplo esto es para desvanecerlo podemos hacer entradas o salidas de video y bueno la brillosidad también el tamaño podemos jugar con todas las posiciones y más a la izquierda, más a la derecha el ancho todo, todo esto son configuraciones extra entonces lo que vamos a hacer es agregar lo que viene siendo pues mi logotipo de nuevo nos vamos aquí agregamos una capa me voy de nuevo a imagen selecciono mi logo y ahí lo tenemos entonces lo voy a hacer más pequeño ahí está lo puedo incluso hasta automatizar ahorita lo hacemos y bueno vamos a agregar lo que viene siendo pues una ruedita que vaya aventando destellos mientras va sonando nuestro track para esto lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro track insertarlo pero ponerlo al tempo que lo tenemos y aquí ya está en este caso yo voy a agarrar la sección donde es más eufórica este track es mío está en Spotify también lo voy a dejar el enlace para que lo escuchen aquí abajo en la descripción y bueno vamos a proceder con esto le damos clic aquí le damos otra vez aquí y lo que vamos a hacer mira por ejemplo ahí fue por error ya apareció ese pero está bueno vamos a dejarle ese vamos a agregar otra cosa vamos a agregarle aquí donde dice peak effects son los que normalmente se mueven con el sonido el polar es esta rueda que aparece aquí y podemos jugar con ello por ejemplo aquí podemos jugar con el radio hacerlo más grande o más pequeño vamos a dejarlo de esta forma ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente agregar otra capa para poderle agregar lo que viene siendo que esté contando el tiempo ¿no? aquí en este donde dice indicadores de tiempo podemos utilizar este que viene aquí el y un lean time stop algo así y ya aparece lo voy a mover en la posición y lo muevo un poco lo puedo poner aquí o donde se me hinche entonces yo lo voy a poner más bien de este lado aquí lo pongo y ahora lo que tengo que hacer es pues reproducir para ver cómo va a funcionar esto para lo siguiente el que dice polar hay que ver que esté donde está nuestro canal si te fijas está donde dice visualizer aquí yo lo tengo que es el canal 1 que es el que me va a mostrar y si reproduzco va a pasar esto te fijas ya me lo está pues realmente contando o moviéndose conforme al sonido lo que vamos a hacer es lo siguiente yo quiero modificar un poco esta forma porque no me gusta vamos a modificarle las bandas por ejemplo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Por ejemplo, yo ya estoy ahí jugando con la polaridad del threshold A partir de cuánto señal va a empezar a moverse las líneas Si se suavizan las líneas, las hacemos más grandes, más anchas, etc. Así me gusta Si te fijas, el contador también empieza a contar Y si le queremos agregar movimiento, tenemos que hacer esto Le damos aquí, de nuevo Y lo que tenemos que buscar es donde diga En la sección de Peak Effects Vamos a buscar donde diga Uy, perdón Ah, no, perdón Es en esta de Post Process Que viene siendo Audio Shake Esto va a hacer que cada que entre el audio se mueva la señal Lo que tenemos que hacer aquí, como ya comenté Son capas como tipo Photoshop Todo lo que esté a la izquierda de este canal va a ser afectado Lo que esté a la derecha no va a ser afectado Entonces yo nada más quiero que afecte a la señal de fondo un poco Entonces lo voy a mandar a lo que viene siendo a la izquierda Aquí también, a la izquierda Y fíjate que va a pasar Te fijas, ya se mueve Pero se mueve con todo y esto Y también los números Y eso no se ve como muy bonito Entonces el contador Lo voy a poner a lo que viene siendo a la derecha del movimiento de audio Aquí está A ver, vamos a probar Perfecto, ahí ya se está moviendo de más Entonces, si nosotros no queremos que se mueva todo Por ejemplo, mi logo tampoco quiero que se mueva Lo voy a seguir moviendo hacia la derecha Y voy a hacer unas automatizaciones Que serían como las de CFL Studio Cuando estás produciendo Le damos hacia acá Y hacia acá Ahí está Ahí ya no se va a mover mi logo Ok, entonces lo que vamos a hacer es Pues unas automatizaciones Antes de que entre pues nuestro sonido Entonces lo que voy a hacer Voy a automatizar Lo que viene siendo el tamaño Del logotipo Por ejemplo aquí Hacer esto Como si fuera un corazón Que estuviera como palpitando Entonces lo que voy a hacer es Posicionarme aquí Seleccionar el lugar donde quiero hacer Esas automatizaciones Por ejemplo En esta sección de aquí Hago lo siguiente Le doy Me voy de nuevo acá Y en el tamaño lo automatizo Entonces ya lo tenemos Si lo queremos visualizar Nada más hacemos esto a un lado Y vemos que podemos hacer Por ejemplo aquí Este es el tamaño Lo copio Y antes de que vaya A reventar la canción O a soltar el drop Vamos a hacer esto ¿No? Nos vemos en el próximo video te fijas y ya lo tienes ahí entonces ya para renderizar supongamos que ya esto es todo lo que tenemos que hacer es donde dice export video y aquí ya nos tiene plantillas, esto es depende pues tu tu versión de FL Studio, hay algunos que no lo van a tener, si estás más actualizado pues obviamente si, aquí a lo mejor lo queremos para Instagram, para YouTube, normalmente suelen utilizarse para YouTube y aquí ya tenemos pues las configuraciones de audio de video, todo esto, ya que te gusta simplemente le das ok le das que si y empiezas a renderizar y es totalmente pues todo lo que se tiene que hacer para hacer estos visuales, entonces pues hasta aquí este video, si te gustó comparte, comenta, suscríbete ya que sería de mucha, mucha ayuda para crecer más con el contenido y el canal, estoy ofreciendo servicios de mezcla, master y clases online, si te interesa mi correo está en la descripción y pues nos vemos en el siguiente video y y y y y